Bionatural es otra de las firmas que viene marcando presencia en las diferentes actividades a nivel de campo y conversamos con la doctora Rosa Zarza, quien nos comentó sobre los nuevos productos que presentaron durante la Expo Coprolanda 2024. Ahora estamos mostrando todo lo que tenemos como empresa, es nuestra segunda vez en la Coprolanda. Estamos con la línea Vaxinova, estamos con los biológicos, estamos con el polivalente, las anticos trillales, también estamos con productos nuevos como un Ciprodes, que es un antibiótico, que puede ser para la diarrea en terneros, para mastitis, tenemos una combinación muy buena de las pomadas intramamarias con este producto, entonces tenemos también un protocolo que los productores pueden seguir. Bueno, y aparte también estamos con la línea Policel, que tenemos un simbiótico enzimático que puede ayudar a lo que es la calidad intestinal de las terneras y evitar la diarrea. Justamente hablando de las carencias de los antimicrobianos, estamos también con productos que puedan ser una prevención para la utilización responsable de esto, que es el Potenbach, que son los probióticos, prebióticos y enzimáticos, entonces yo creo que va a ser una tendencia mundial utilizar estos productos, ya que la resistencia de ciertos fármacos a nivel de lo que es antibióticos cada vez son más resistentes las bacterias.